La inspiración definitivamente puede surgir de diferentes áreas, pero cuando conectamos a través de la familia, cuando nos apoyan las personas que más amamos, realmente se vuelve magia. Hoy vamos a hablar con un matrimonio que de verdad que están arrasando en las redes sociales, no nada más porque ella es una gran creadora de contenido y porque él acompaña en sus sueños como productor, como esposo, pero sobre todo porque nos muestran que cuando la familia está unida, todos los sueños son posibles. Acompáñenme a ver esta historia de Inspirarte. Amigos, ¿qué tal? Qué gusto volver a saludarlos. Soy Nitzia Chama desde el estudio de Inspirarte Latinos Podcast, un espacio en donde realmente les damos. Y bueno, también yo me lleno de toda una dosis de inspiración cada vez que tenemos invitados que nos demuestran que sí se puede con historias reales, con historias como la tuya, como la mía, como la de nuestros abuelitos, la de nuestros papás y sobre todo historias que te tocan el corazón porque de eso se trata, de escuchar a personas que tú puedes decir, oye, pues mira, si ellos lo lograron, yo creo que yo también podría, ¿verdad? Así que te doy la más cordial bienvenida a un episodio más. Descárgalo, compártelo, suscríbete en todas las plataformas que tenemos disponibles para ti. Dale like y envíaselo a todas las personas porque esto va a estar candente porque tengo unos invitados que yo estoy emocionadísima de que estén aquí conmigo porque se trata de un matrimonio espectacular que estoy segura que has visto en redes, que te has reído con ellos, que has aprendido a cocinar, que has aprendido hasta a limpiar tu casa y a ponerlo todo muy organizado y también has aprendido, pues de los, ahora sí que del día a día del matrimonio, ¿verdad? Y quiero darle la más cordial bienvenida a Silvana Flores de este lado. ¡Bravo! ¡Aplausos! Hola, muchas gracias por la invitación. Ay, al contrario, gracias, gracias por estar aquí. Y también tenemos a José Valdés, mejor conocido como El Tóxico Valdés. ¡Aplausos también! Aquí estamos, aquí estamos presentes. Y bueno, como decimos antes de cada episodio, estás a punto de inspirarte. Ay, chicos, bienvenidos. La verdad que estoy muy, muy emocionada genuinamente porque ustedes realmente tienen una historia tan, tan linda, tan divertida, tan diferente, ¿no? A lo que a veces la gente dice, ay, el éxito tiene que ser esto y esto y esto. Pero ustedes nos han demostrado que simplemente ser auténticos, tener esta conexión, esta humildad y esta empatía con los demás realmente te llevan a, ahora sí que a manifestar quién eres, ¿no? Cuéntenme un poquito de hace cuánto llegaron. Bueno, Silvana, ya no tengo que presentarla, pero les voy a dar un poquitito un resumen. Es una de las creadoras de contenido más famosas en las redes sociales. Millones en TikTok, millones de suscriptores en YouTube, en Instagram. Y obviamente, pues queremos conocer de su historia, ¿verdad? ¿Cuándo es que llegas a Estados Unidos? Cuéntame un poquito de dónde eres. Bueno, yo soy del estado de Guerrero, o sea, de un pueblo muy cerca de Tlacotepec, se puede decir, el pueblo más conocido, porque mi pueblo es muy pequeñito. Y pues yo llegué aquí cuando tenía como 20 años y pues ya, ahorita ya tengo 18 años aquí. Ah, yo dije, tiene 18, ah, muy bien. Entonces, bueno, menos dos. Menos dos. Muy joven, mi amiga, muy joven. No, todavía. Todavía jovencísima. Y bueno, entonces tú llegaste a los 20 añitos y por tu lado, José, tú ya estabas en Estados Unidos, ¿hace cuánto? Ya estaba. Cuando ella llegó, ya estaba yo aquí. Yo ya tenía como 10 años aquí, 12. Ya estabas ahí como que abriendo el camino, preparando lo que sería el camino para el matrimonio. Y bueno, yo sé que muchas personas que nos están viendo, que nos escuchan, cuando uno dice, tengo el sueño de irme por una mejor vida, cuando decimos, quiero migrar, creo que todos, no importa de dónde seamos, compartimos muchas cosas en común. Tenemos un común denominador que es dejar a la familia, dejar nuestras raíces, nuestro idioma, la cultura, dejamos las actividades que nos gustan, ¿verdad? Y venir a este país tampoco estaría fácil. Cuéntanos un poco de tu travesía, porque sé que muchos de nuestros paisanos y de la gente latina que también ha llegado a este país con sacrificio, se puede relacionar. Llegaste de una forma no tan fácil, te viniste realmente cruzando la frontera, el desierto. Sí, me acuerdo que cuando me vine, nada más venía yo y mi tía, porque pues ella fue a México, ¿no? Y entonces como que dije, oye, ¿y si me voy para el norte? Ya sabes, cuando uno sueña, ¿no? Uno piensa que el norte es muy bonito, que la vida aquí es color de rosa, que vas a llegar y que ya vas a hablar inglés, nada más en cuanto llegues. Entonces como que, en ese momento como que yo nunca me imaginé todo lo que ibas a pasar, ¿no? Este cuando te vienes por la frontera, por el cerro, por el desierto, por donde, ya ves, muchas veces les toca que por el río, que por el desierto, a mí me tocó por el desierto. En pleno diciembre, frillazo, y como dices tú, pues lo más triste que tienes que dejar a la familia, ¿no? Tus papás, tus hermanos, y no sabes cuándo, pues vas a regresar. Como no es lo mismo cuando tú vienes, digamos, con una visa y dices, oh, voy por un año y ya regreso. Pero cuando tú te vienes, sabes que no sabes cuándo vas a regresar. ¿Qué es lo que más te pesaba en el momento, si te pudieras regresar a ese instante, cuando ibas agarrando tu maletita, despidiéndote de tu casa, de los olores, de lo que veías, de la gente? ¿Qué es lo que recuerdas? ¿A quién le dijiste adiós? ¿Quién te dio la bendición? ¿Qué momento tan difícil? Para todos los que hemos llegado, todos tenemos como ese recuerdo, ¿no? De decirle adiós a lo que amamos. Sí, mi familia es muy grande. Entonces me acuerdo que yo fui a despedirme de mi abuelita, de mis primas con las que jugábamos, mis hermanos, mi mamá, pues más que nada pues la mamá, ¿no? Que tú le dices, no, pues me voy. Yo ahorita que tengo hijos me imagino lo que haya de haber sentido que diga, me voy a ir para, no, imagínate, allá decían, te vas a ir casi como al otro lado del mundo. Eso fue como lo más triste, ¿no? Que agarras tu mochilita y tus tenis y es bien difícil. A lo mejor en ese momento cuando uno está joven no sientes tanto. Pero ahorita yo siento que si yo estuviera de esta edad y decidiera venirme, iba a ser muy diferente porque pues ya estás grande, ya como que tienes otras ideas, ya estás maduro. Cuando estaba joven pues uno dice, lo toma uno como una aventura. Claro. Pero bueno, al final de cuentas creo que eso es la vida, ¿no? Una aventura en donde nadie nos dice qué es lo que va a pasar. Solamente uno se, ahora sí que se sube, ¿no? Como a la montaña rusa y dices, vamos a lo que nos depara el futuro. Y bueno, por acá ya te esperaban también, por lo que yo he escuchado, lo he leído. Yo tenía listo ya el coyote. Ah, o sea, acá entonces tú dijiste, a ver, la transacción, todo. Estabas asegurándote que llegara bien el paquete. Sí, tiene que llegar bien el paquete y seguro porque ya es muchos peligros, ¿ah? Oye, y cuéntanos, o sea, cuando llega Silvana, ¿a qué se dedicaban? O sea, llegaste, no sé, a trabajar, tú a qué te dedicabas. ¿Cómo es que ustedes hacen ese clic de decir, ay, sé que por una relación familiar, ¿verdad? Se conocen. Sí, nos conocimos porque su hermano está casado con mi hermana. Ah, nada más se cruzaron, digamos. Nada más. Hicieron intercambio. Él me miró. No, su hermana y ella, o sea, los dos hermanos con las dos hermanas. Ah, dijiste, pues, ¿sabes qué? Mira, ya, ¿para qué le busco más? Ya hay más fácil. La misma familia, le pedimos permiso a los mismos papás. O sea, como que facilito las vacaciones al mismo lugar, ¿no? Sí. Oye, y cuéntanos, José, ¿tú en qué trabajabas? ¿A qué te dedicabas? Yo trabajaba en una fábrica. Hacíamos cortinas para hoteles, para casas, todo eso. Cuando ella llegó, pues, se vino, me dijo que se iba a venir. Su hermana la estaba esperando y, pues, ya, ya fui yo. Él me echó el ojo, luego, luego. ¡Uh! Dijo, de aquí soy. Sí, viene comedido, vente, que no sé qué, que aquí te espero. Te habló bonito. Sí, me habló bonito y mira, como la... Antes hablábamos. Sí, hablábamos mucho por teléfono nosotros, cuando ya estábamos en México. Pero, este, nunca menos, bueno, yo nunca me imaginé que, pues, ni me imaginaba que me iba a gustar. Aquí, honestidad. En Inspirarte en Latinos, honestidad de por medio. Pero, bueno, entonces, tú llegas, entonces, pues, como que ya hubo como esta química, digamos, este, seguramente la pretendías bastante. Decías, qué mujer tan guapa, ¿no? No la voy a dejar ir tan fácil. Pues, sí, empezamos a... Como llegó a la casa, empezamos a ir a la escuela en la tarde. ¡Ah, muy bien! Pretexto. Para adultos, pues, ¿no? Claro. De inglés. Y de ahí empezó, empezamos a salir y, pues... ¿Y practicaban inglés juntos? ¿Qué se decían? I love you, I miss you. Nada más eso, era lo único que podíamos decir. A ver, ¿qué se decían? ¿Qué se decían? Como que, a ver, vamos a practicar, así como... Nunca practicábamos. No, nada, ni bueno, sí. Practicábamos, pues, ahí en el, este... En la escuela, pero saliendo, pues, ya hablamos español. Tú, bueno, ya, bye. Oye, y entonces, tú llegando a los 20 añitos, que, qué bueno, ¿eh? Eso es súper importante para toda la gente que nos escucha, que cuando, por ejemplo, empezamos en una relación, que nos inspiremos, que nos motivemos a seguir creciendo. Y qué importante lo que acaban de mencionar, la escuela. Seguirnos preparando, seguirnos educando. Porque eso, al final de cuentas, nos va a traer más oportunidades, mejores oportunidades. ¿En qué trabajabas tú? ¿A qué te dedicabas por los últimos años? En los últimos años, yo me dediqué a limpiar casas. Ok. Casi, pues, que hace como, empecé como hace 10 años. Ajá. Que casi luego, cuando nos casamos, tuvimos a nuestros hijos. Ajá. Después del último, que, este, ya tenía como un año, cuando yo empecé a limpiar casi. Pues, de ahí fue mi trabajo que me duró más. O sea, como 10 años trabajando en eso. Oye, y he visto mucho, porque en internet lo veo, que, o sea, tienes unas técnicas, te encanta la organización. O sea, seguramente las personas y las mujeres y los hombres que les tocaron, que tú pudiste ir a sus casas, han de haber dicho, ay, le extraño mucho. Te gusta mucho la limpieza. Nos inculcan mucho eso, ¿no? Como mexicanos, como latinos, el orden que huela bien ahí a fabuloso. Ajá. Ajá. Ajá, ¿no? Al, ¿cómo se llama? Al pinol. Sí, no, no. Este, fíjate que cuando, yo extraño mucho eso, de limpiar las casas. Muchas personas dirán, ¿qué hay? No, a mí me gustaba mucho ese trabajo. Porque era yo la dueña de mi propio tiempo. Entonces, yo dejaba niños a la escuela, me iba a trabajar. Y siempre lo que me gustaba era que las personas se quedaban muy satisfechas con mi trabajo. Es como que yo llegaba a la casa y me daba tiempo de recoger a mi niño de la escuela y llegaba con mi dinero. Y yo me sentía bien porque le daba, este, una ayuda también a él. Y yo me sentía bien, este, como... Motivada. Motivada, ajá. Miren qué importante el, no importa a lo que nos dediquemos, si eres el maestro, si eres el plomero, si eres el jardinero, pero siempre ser el mejor, hacerlo con la mejor actitud y siempre recordar de, quiero que me recuerden, ¿no? Porque cuando lo haces bien y cuando llegas a un lugar y dejaste huella, siempre te vuelven a hablar. Sí. Eso es segurito. Y bueno, de esto vamos a seguir hablando al regresar. Vamos a ir a una pequeña pausa porque tenemos mucho, mucho de qué contar y de qué inspirarlos. Y es que lo que se viene está buenísimo porque la vida de este matrimonio dio una vuelta así, un giro espectacular. Y ahorita vamos a hablar de que si, de este, su casa yo creo que ya ni tienen tiempo ya ni de limpiarla porque ella ya es toda una celebridad y acá nuestro José Valdés no se queda atrás. Así que regresamos. Esto es Inspirarte Latinos. Yo soy Ana Cristina Olvera. Y aquí en Uno Productions estamos creando contenidos para la comunidad latina. Yo te invito al podcast Habitantes del Futuro, en donde analizamos temas de ciencia, tecnología e innovación para demostrar que los hispanos y los latinos estamos participando como generación en la tecnología y la ciencia que cambiará la era de los habitantes del futuro. Búscanos en tu plataforma favorita. Y bueno, regresamos aquí a Inspirarte Latinos con invitados espectaculares. José, por este lado. Valdés, el tóxico Valdés. A él no le gusta mucho que le digan tóxico, pero es que tiene millones de fans. Gracias a su querida, hermosa, inteligente, audaz, honesta. Bueno, es que yo quiero describirla con puros adjetivos hermosos porque es lo que me inspira Silvana, que seguramente tú la conoces, con millones de seguidores, pero porque tiene un corazón y una autenticidad de verdad que es incomparable. Silvana, hablábamos justamente antes de irnos al corte, pues de que a ti te encantaba limpiar las casas, que tú extrañas eso, que eras dueña de tu tiempo. Ibas, ahora sí que limpiabas, dejabas todo rechinando de limpio. ¿Te ponías música? Fíjate que no. ¿Ah, no? No, nunca me gustó. Hay muchas personas que se ponen los audífonos. No, yo sentía que me estorbaba. Yo lo que iba a limpiar. O sea, y vámonos. Y ni Los Ángeles Azules o suelta. No, nada, nada. Él es donde. Nada. Nada. ¿Pensabas en ir a ver ya a José? Yo no, yo ya decía, llegando a hacerle de comer porque... ¡Ah, qué ternura! No, bueno, es que si no te derristes en este instante con ese comentario. O sea, creo que este es el momento perfecto que nos lleva a la segunda parte que les quiero compartir de la historia de ellos. Se vino una pandemia en donde todos pues tuvimos que encerrarnos, tuvimos que empezar a darnos cuenta de que realmente no teníamos nada garantizado, que la vida no estaba comprada y que también muchos pudimos explotar y experimentar nuevos talentos y algunos hasta se atrevieron a usar las redes sociales para compartir eso que tanto disfrutaban. Y ahora sí me voy a pasar a la parte que ustedes están esperando. ¿Cómo es que se les ocurre de repente decir de, a ver, voy a subir un video ahí al Facebook, al TikTok? ¿Cómo es que empieza esta revolución en las redes sociales? Pues por eso, porque estábamos encerrados y como que era la única red social que como que explotó en ese tiempo, en la pandemia. Y me acuerdo que un día, pues por hacer de comer, ¿no? Se me ocurrió subir un video y de ahí pues mire cómo que les gustó. Dije, ah, pues yo lo voy a hacer de comida porque había de todo. Yo dije, no, yo lo mío tiene que ser comida porque era lo que yo hacía todos los días. Dije, si no hago de comida, pues se me va a complicar mucho. Yo nunca quise hacer como, nunca fue mi intención hacer videos. Ok. Se fue dando y pues ya de ahí fue que nos quedamos a hacer videos. Bueno, yo, él no, no le gustaba salir. Hoy no, él le decía, ay, no, a mí no me saques, haz tú tus videos, a mí no. A veces le digo, ay, no, ya, le voy a decir, hay que hacer este video. No, 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 a mí no me gusta hacer de los audios. Y este, y yo empecé a hacer los de comida. Dice, haz algo que te copien a ti, no estés copiando audios. Ah, muy bien, visionario, eh, visionario, José. Era perder tiempo, yo miraba que perdía tiempo. O sea, nada de tiri, 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 tiri. Dijiste, nada, nada de eso. O sea, tú, productor. Yo le dije, haz algo que te copien, que hagan lo tuyo, alguien que haga lo tuyo. Excelente. No hagas lo que otros hacen. Miren lo importante que es tener un trabajo en equipo y más en un matrimonio, en una familia, apoyarse. Yo sé que le tomó casi un año mostrar, ahora sí que a José su identidad, porque todos decían, queremos a Valdez, ¿cómo es? ¿Quién es? Este, no se engañas que estás casada. ¿A quién le cocinas? ¿A quién le haces el lunch? Y bueno, de repente un día, ¿por qué decidiste ya como que aparecer? Dijiste, ya, mis fans me lo piden. Bueno, poco a poquito empecé a salir, empecé a sacar y ya, este, después me decía, haz videos, haz videos también tú. Ajá. Y ya un día hice un video y me puse a narrarlo, me salió feísimo, pero lo subí y la gente, este, lo miró, sí, lo miró bastante gente. Ajá. Y ya poco a poquito empecé a subir también. ¿Qué es bastante gente? ¿Cuándo fue un momento que dijeron, ay, caray, creo que sí, les gustamos bastante a la gente, como que conectamos muy bien. ¿Cuándo fue el momento que dijeron, o que sus hijos, o que los vecinos, o que alguien dijera, oye, ya te vi haciendo ahí unos tamales rancheros, o cómo fue ese momento? Bueno, yo cuando me di cuenta que, o sea, que sí ya tenía como muchas vistas, o sea, mis videos llegaban hacia muchos millones de reproducciones. ¿Millones? Sí, millones. Y cuando, cuando yo llegué a tener un millón de seguidores, entonces fue cuando dije, o sea, ya tengo un millón. O sea, como que yo ni yo me la creía. Mis niños decían, mami, dice, tienes un millón de followers. Y yo me quedaba así como, como que ya ni te la crees. Y entonces fue que, este, a él me decían, ay, pues hazle una página a Valdez, hazle una página. Y un día hice una encuesta. Digo, oye, ¿qué, qué, qué, qué dicen? Le hacemos su TikTok a Valdez y todo, sí, sí. Y, pues, el día que se la hice, en no sé cuántos minutos, llegó a 10 mil seguidores. O sea, ándale, Valdez, ahorita me voy a tomar un chorro de fotos con el Valdez acá para que me suban. Y sin ningún video, o sea, nada más porque yo lo etiqueté. Oh, mira, son páginas de Valdez, ya tiene su TikTok. Y, o sea, todas mis seguidoras, pues, ya lo conocían, ya. No, todavía no había ningún video ni la foto estaba ahí. Y ya la gente estaba ahí así como tun, 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 esperando a que Valdez apareciera. Que llegara a la luz. Oigan, y algo bien bonito es de que justamente estos videos comienzan, una, pues, por la pandemia. Pero también algo que mencionaste hace rato muy bonito, que creo que es nuestro lenguaje de amor de los latinos, de nuestros hogares, la comida. Dicen que uno, mientras conquiste por el estómago, ahí los va a tener, ¿verdad? Hay gorditos, pero los va a tener uno, ¿no? Pero, ¿cómo es que tú tienes esta pasión por la cocina? ¿Quién te enseñó? ¿A quién te recuerda estos aromas? ¿Y por qué siempre te sentías como con tanta responsabilidad de que no, pues, el lunch para Valdez y que si quería su carnita asada y que si sus quesadillas, las enchiladas? O sea, ¿de dónde viene este amor? Pues, yo creo que desde que estábamos chiquitos en mi familia nunca, este, nunca comíamos comida en la calle. O sea, donde yo vivo no hay dónde puedes ir a comprar. No hay, no hay el restaurante, no hay, este, que digas, oh, voy a comprar comida rápida, no. Siempre teníamos que cocinar tres veces al día, en la mañana, en la comida y en la cena. ¿Y son bastantes en tu familia? Sí. ¿Diez? Somos diez. Ok. Imagínate, y en el rancho era de moler el molino. Desde cero. Desde cero, hacer las tortillas con leña, o sea, a mano, en la mañana, en la comida y en la cena, o sea, todos los días. Entonces, de ahí viene, entonces, como que para mí ya no era complicado. Y aquí, este, pues, nosotros siempre queríamos comida como, como de ella. No queríamos, no queríamos extrañar México, queríamos como, seguir comiendo como, como la comida mexicana. Y como aquí, como, encontramos los ingredientes, entonces, como que fue muy fácil. No, y además, o sea, más fácil cuando encuentras a alguien que ama lo que hace y que ama también compartir esto a través del, del amor con su pareja. Porque escuché que a Valdez no le gustan las tortillas ahí de, de, de máquina, de algo. O sea, a él le gustan, como en Veracruz decimos que se esponjen, o sea. Esponjaditas. Esponjaditas quiere decir que sí, que sí sabe, que es de buena mano. Ella empezó a hacerlas y, pues, le salían buenas. Y me gustaron más que las de paquete. Pues, ahora vas a hacer. Oye, no, yo no voy a intentar hacerlas porque luego van a, muy exigentes, van a decir, ahora le sigues haciendo de mano y voy a estar acá en el estudio. No, y luego quedan entortillados como es. Oigan, qué bonito, de verdad, qué bonita esta relación, qué bonita familia, qué lindo que se apoyen. Bien, sus redes obviamente han crecido de una forma significativa, como lo decimos tanto en TikTok como en YouTube, en Facebook, en todas las plataformas sociales. La gente se relaciona de una forma súper bonita porque ven algo auténtico. Ven humildad, ven una historia de mucha superación, ven diversión, ¿verdad? Comedia. Pero también creo que algo muy importante son los sueños cumplidos. Y hoy justamente están aquí para hablarnos de un proyecto súper bonito que quiero justamente adelantarles un poco. Y, bueno, después de que se hacen súper, súper, súper famosos, ¿en qué momento dijiste, no, creo que yo sí soy muy, muy buena para cocinar? Porque hasta tienes un podcast que se llama Silvana y sus pinches hermanas, que es número uno en la parte de la, en la sección de cocina. ¿Cómo es que dices, a ver, hermanas, vénganse para acá porque ya la cocina es lo nuestro? Pues fíjate que de mi familia todas cocinamos, todas, o sea, a las cinco. Invítenme a un curso intensivo, por favor. Y un día se nos ocurrió hacer un podcast y ahí hablamos de muchas cosas, de nuestras vivencias, cuando estábamos en el rancho, de cómo celebramos las navidades, de cómo aprendimos a cocinar cada una diferente porque pues somos de diferentes edades y este, y pues fíjate que nos ha ido muy bien, la gente le, le gustó mucho y pues como al, ya he mostrado casi la mayoría de mi familia, entonces todos quieren saber quiénes son mis hermanas, quiénes son mis hermanos, mis sobrinos y pues fíjate que nos fue muy bien, nos ha estado yendo muy bien en el podcast. ¡Qué padre! Oye, ¿y ellos dónde están? ¿Están aquí en Estados Unidos? ¿Los otros están en México? ¿Cómo es esta dinámica familiar? Aquí estamos cinco y en México están cinco, o sea, la mitad aquí y la mitad allá. ¿Y tu mami? Mi mamá ahorita está aquí, pero ella vive en México con mi papá, nada más viene de visita. Y bueno, y para tus papás, eso es una gran pregunta que seguramente todos dicen, ¿qué sentirán? ¿Cómo se llaman tus papis? Mi papá se llama Sebastián y mi mamá se llama Adelia. ¿Adelia? Adelia. Sebastián y Adelia, ¿qué crees que ellos han de haber sentido cuando vieron que su hija, sus sabores, sus recetas, tocaron el corazón y el paladar de miles y millones de personas de este lado y de, no nada más en esta frontera, pero mundialmente. ¿Qué ha sido ese mensaje que te han compartido como padres de decirte, hija, ya nos enteramos que eres famosa? Mi mamá cuando, la primera vez que, pues que fue hace un año, que fue que vino, entonces la saqué por primera vez, ¿no? Y la gente vino emocionada, ay, queremos conocer a tu mamá y todo. Y pues ella como que no entendía muy bien qué era eso, pero cuando se fue para México, todos le decían, a veces en el aeropuerto, ¿usted es la mamá de Silvana? Y mi mamá, sí, iba con su familia de ella y luego le decían, tía, la miramos en el TikTok de Silvana. Y viene emocionada su mamá, sí, me dijeron que te ve, naika, ahí también me vieron, ella no entiende mucho de redes sociales, pero sí también se emociona y luego le dicen, señora, usted tiene una hija famosa. Y pues ella como, es muy sencilla, entonces ella nomás, oh, gracias, pero a veces ella no entiende mucho de lo que es esto, pero sí se le hace como muy curioso que la gente pues le dice que me ven y que les gustan mis videos. Y bueno, más que curioso, yo creo que es inspirador, o sea, a mí realmente me conmueve mucho, porque yo creo que nada llena más a un padre o a un ser querido que el éxito de alguien que amas. Y el éxito genuino, ¿sabes? No cuando se busca por avaricia, por quiero o queremos volvernos millonarios, irnos al norte y trabajar para nunca disfrutar, sino realmente cuando hace alguien algo de corazón. De tu lado, José, ¿qué es lo que sentiste cuando te diste cuenta que no nada más era tu compañera de vida, tu esposa, la madre de tus hijos, pero también una celebridad en las redes sociales? Y que esa celebridad es la que todavía te hace tus tortillas de mano. ¿Qué se siente? ¿Qué más me gustan las tortillas? Bueno, ya lo demás de famosa, pues yo siento que somos iguales, no siento que haya fama ni nada, como vamos creciendo juntos, no siento que, oh, que la famosa, ¿no? Entonces los famosos, oye. Para mí es normal. Como nos vemos diario, pues nosotros actuamos como personas normales, entonces a lo mejor las personas te miran así, pero para él pues soy su esposa nada más. Claro. Oye, ¿y para ti qué tan difícil ha sido ser no nada más la celebridad que vemos en TikTok y en redes sociales, pero también la esposa que le encanta cocinarle a su josecito querido, complacer a los hijos, ser esa mujer que también tiene mil quehaceres durante el día. ¿Cómo has podido balancear todo esto? Pues lo que pasa es que como es, haz de cuenta que es mi trabajo, pero al mismo tiempo, o sea, disfruto de hacer mis videos. Y a veces digo, ah, voy a hacer este video, voy a limpiar la casa. Y digo, ah, pero lo voy a grabar. Es como que, como que haz de cuenta que no digo, oh, voy a hacer un video y como que me estreso. No, digo, limpio y hago el video, mato dos pájaros de un solo tiro, ¿no? Aprovechas. O sea, aprovecho. Y a veces hacemos videos juntos, todos, él, los niños y yo, entonces haz de cuenta que lo disfrutamos. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante, disfrutarlo y nunca dejarse de ver con esta admiración, con este respeto que se tienen como pareja, con este amor, que es lo más bonito, ¿no? Y creo que la sencillez y el carisma es lo que los ha, ahora sí que he llevado por las nubes. Y gracias, gracias por seguir compartiendo. Vamos a ir a una pausa, pero vamos a regresar con más porque les tengo lo más importante. El nuevo bebé acaba de nacer y vamos a contarles más detalles al regresar aquí en Inspirarte Latinos. ¿Qué hubo? Soy Rafa Ziegler. Oye, en Uno Production estamos creando nuevo contenido para la comunidad hispana. Padrísimo. Así que te invito a que veas Pavariar con tu servidor, donde tenemos pláticas, conversaciones, cotorreo, lloramos, reímos. Es un podcast a todo dar. Lo puedes ver en YouTube o en tu plataforma favorita de podcast. Lo puedes escuchar, así que no te lo pierdas. Pavariar con tu servidor, Rafa Ziegler. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Inspirarte Latinos, con historias de verdad que te tocan el corazón, te motivan, te inspiran a creer en tus sueños y a decir, ay, oye, como que su historia se parece a la mía. Oye, mira, José, qué buen hombre. Cómo apoya a su esposa en los sueños. Silvana, a pesar de que pues ahora ya tiene otras responsabilidades, porque realmente, o sea, la palabra celebridad ya es parte de su vida. No deja de ser quien es, no deja de ser una madre, no deja de ser una esposa, una vecina, una buena hermana, hija. Simplemente sus vidas se transformaron. Y vamos a hablar de eso porque, ay, no, estoy demasiado emocionada porque realmente Inspirarte es un espacio justo que apoya mucho todo lo que tenga que ver con, como lo dice, el arte, ¿verdad? Inspirar al arte. El arte puede ser concebido de diferentes ángulos, desde la educación, desde el deporte, pero también desde la gastronomía y estoy muy emocionada porque este éxito que tienen ambos, ya sea como matrimonio, como familia también, los ha llevado a crear ahora un sueño que tenía justamente Silvana que es la creación de un libro que tengo aquí en mis manos y se llama justamente Que Chille la Cazuela. A ver, qué cosa más hermosa quiero que vean aquí los colores. Miren, es como súper parecido a Inspirarte porque estamos orgullosas, obviamente, de nuestra gente, de nuestros bordados, de nuestros tejidos, de nuestros sabores. ¿Cómo es que surge un libro? O sea, ¿en qué momento dijiste? ¿Sabes qué? La gente me lo está pidiendo, cocino y cocino y les pongo ahí tres cucharaditas de ajo y cuatro dientes de no sé qué. O sea, ¿cómo es que surge de que la gente te dice, ya dame tus recetas? Pues precisamente por eso, porque la gente me dice, Silvana, ¿cuándo vas a hacer un recetario? ¿Cuándo vas a hacer un recetario? Yo pues decía, no, pero pues sí, o sea, mis recetas son muy sencillas, son muy caseras, pero la gente me hacía etiquetas cuando hacían mis videos, mis recetas, me hacían dúo, me dicen, no, yo la recreé, me gustó. Entonces un día dije, bueno, pues ¿por qué no? Y ya pues se dio la idea, ¿no? De crear el libro y empezamos a trabajar en cuáles recetas vamos a poner y pues mira, se hizo. Y aquí está calientito, como pan caliente. Ahorita lo voy a abrir para que lo vean. Chon, 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 chon. Vamos a preguntarle acá al amigazo, porque es la inspiración acá de nuestra querida Silvana. Lo ve así con ojos de amor, como de yo te voy a cocinar lo que quieras, mi amor. ¿Cuál es tu receta favorita que tú le dijiste? A ver, vas a abrir el primer, la primera receta que la gente tiene que encontrar es esta. La que más me gusta ahí, vienen varias, pero una, la del chilito colorado. Ah, la que cautivó tu corazón. Sí. El chilito colorado. Está muy buena ahí, viene ahí también. Ay, bueno, la voy a abrir. Quiero que vean qué hermosura de presentación. Aquí dice que chille la cazuela, recetas. Que chille la cazuela, recetas desde el corazón de Guerrero por Silvana Flores. Chon, chon, chon. ¡Tarán! Aquí está el libro. Miren nada más. Su bebecito. A ver, ¿qué se siente tener? O sea, bueno, lo tengo ahorita yo en mis manos, pero ¿qué sentiste cuando te llegó a tus manos y dijiste, esta soy yo, son mis recetas, son de Guerrero, soy mexicana, soy inmigrante, llegué a este país? A ver, te lo voy a dar. ¿Qué sentiste? Visualiza ese momento cuando te llegó por primera vez y dijiste, ay, ¿qué hago con mi libro? Fíjate que nunca me esperé que fuera a quedar tan bonito. Yo cuando lo estábamos trabajando, cuando estábamos escribiendo la receta, las anécdotas, cada vez que yo lo miraba, cada vez que yo lloraba, porque tiene unas anécdotas muy bonitas. Entonces, me acuerdo que nos tomaron las fotos, pero nunca lo imaginé que se fuera a mirar así. Me mandaban así como, oh, este va a ser el color. Estos van a ser los colores, porque está dividido como en secciones. A ver si lo puedes mostrar ahí a tu camarita. Como los mismos colores que ves en la parte de aquí. O sea, están aquí. Qué bonito. Entonces, mira, si puedes ver, es verde. O sea, todo está así. Ajá. Muy mexicano, está muy mexicano. Entonces, cuando yo lo miré, yo me quedé así como de, oh, este soy yo. O sea, me dio muchísima emoción. Yo aún no lo puedo creer. Lo veo por los dos lados y digo, este es mío. A ver, ven, acércate, te pellizco. Sí, a ver. Sí, creanlo, créanlo, muchachos. Porque tienen un libro que se convirtió en un best-seller, en uno de los más vendidos, en tan solo poquitas horas de haber salido. ¿Qué sentiste cuando la gente te hablaba de, ya lo tengo? Se tomaban fotos, se te etiquetaban. O sea, no puedo ni siquiera imaginarme, ¿no? Un sueño que alguien tiene y algo que se comparte con tanto corazón. Sí, luego me etiquetaban, oh, yo lo ordené. Y este, y me llega tal día y se siente muy bonito porque tú dices, ay, no, la gente lo estaba esperando ya. Y luego, ay, te quedó bien bonito. Y me ponía, y qué chile la cazuela y todo. Ay, no, yo no me emocionaba. Ya cuando mirábamos que estaba, este, el mejor vendido en categoría comida, en pocas horas. El mejor vendido. En categoría comida. Quiero llorar, quiero llorar de la emoción porque se lo merecen, de verdad. O sea, la gente buena se merece que le vaya bien porque somos gente honesta, gente trabajadora, gente que viene con valores, que fuimos criados con nuestros padres, nuestros abuelos. Y yo creo que en este libro no hay nada más recetas de Silvana. En este libro hay muchas historias, muchos recuerdos, muchas lágrimas de añoranza. Están los recuerdos de tu infancia, los sabores, no sé, de tu casa, seguramente de tu abuelita, de tu mamá. ¿Quién te inspiró a hacer este libro? Pues yo creo que mi mamá, ¿no? Como el yo recordar mi niñez y como, pues imagina, tengo tanto tiempo que, pues, estoy viviendo aquí. ¿No has regresado? No hemos regresado. Entonces, da cuenta que yo extraño mucho eso, añoro mucho como los días que vivíamos allá, que aquí los días corren rápido, o sea, amanece y ya cuando vea ya anocheció. Ay, ya no, ya los días eran largos, tú sentías que no llegaba, no se terminaba el día. Y era la vida muy tranquila, o sea, y ahí lo relatamos. Entonces, no sé, cuando yo lo veo, cada vez que leo una anécdota, me la sé de memoria, pero cada vez que yo la leo, o sea, mi mente viaja a cuando yo tenía 10 años, 15, entonces. Ay, quiero llorar. A ver, ahora lo mismo que hice con Silvana. ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste cuando llegó a tus manos? Tómalo, velo, créelo. O sea, ya se materializó un sueño de tu esposa, un logro de ambos, de mucho trabajo, de seguramente noches de desvelo, de si lo hago, no lo hago. Ay, no, pero y sí, se irá a vender, no se irá a vender, y mis recetas les irán a gustar, las irán a hacer. ¿Qué sientes? ¿Qué le puedes decir a tu esposa? Aquí vela a los ojos. ¿Qué se siente tener su libro en tus manos? No, pues, ella está bien contenta porque, dice, salí muy bien en la foto. Ay. Mi receta se, este, le está gustando a la gente, las historias que le puso ahí. Muchos ya les llegó, yo creo que ya lo, ya lo leyeron. Sí, y pues, está bien, está muy bonito, está, está, yo estoy contento. Estás muy feliz, y más porque te vas a ver, ¿cuál? ¿Chilito rojo? Sí, todo lo que está aquí. Y más porque los días que nos las pasamos cocinando tres días para hacer ese libro, o sea, para ver cuáles iban a ser. No, o sea, ya cuando, cuando íbamos a tomarle la foto a la receta ya. Ah, ok, ok, ok. Y ese día, pues, él andaba de tienda en tienda, me falta esto, que los elotes, que los chiles. Yo el que era, el que acarreaba todo. Ellos estaban cocinando, se cocinó tres días. Oh, qué buen equipo. Como tres o cuatro recetas. Con mis hermanas. Con las pinches hermanas, que además, vamos a decir, el podcast se llama Las pinches hermanas porque, pues, la pinche, ya sabemos, el pinche es el ayudante de cocina, no por otra cosa. Sí. ¿No? O también a veces se portan medio mal. También. También, también, doble sentido los mexicanos. Oigan, voy a abrir el libro y a ver, a la receta que caiga, yo la voy a preparar en mi casa. Se va a hacer a mi esposo, mi amor, te la dedico. Ojalá que me toque, no sé, una sopita. Ajá, y sí. La maruchan. ¡Arroz blanco! No, no, no lo van a creer, no lo van a creer. De verdad, mi esposo se los va a decir, lo mejor que me queda es el arroz blanco. No, pues ya está. No, pues ya, ya la hice. Hace el chilito colorado y lo acompañas con el arroz blanco y queda. Ah, ¿y con eso lo voy a enamorar más? Sí, sí. Con ese, de seguro. Ya, ahorita llegando va a ser el del chilito colorado. Este, Silvana, si yo le pudiera hacer así al libro y yo pudiera así como transportarles a todos los que nos están viendo y escuchando los aromas, lo que recuerdas de tu casa, eso que ya no has tenido desde que llegaste a vivir acá a Estados Unidos, ¿a qué huele tu libro? ¿Cuáles son esos ingredientes que te transportan a casa, a tu mamá, a tu abuelita, a tu hogar? Oh, pues imagínate a muchas cosas. O sea, para empezar, pues las recetas, yo cuando estoy leyendo una receta, o sea, si estoy leyendo la de la barbacoa, o sea, huele como a adobo, huele como a, o sea, huele rico. O cuando platico de que íbamos a tener los elotes para hacer el atole, huele a naturaleza, la tierra mojada, o sea, cada pedacito del libro que tú vas a leer te va a traer olores o recuerdos muy diferentes. Como uno, pues, que es de un rancho y las personas que han vivido también en un pueblo, en un rancho, se van a identificar mucho con el libro. ¿Y cuál es la anécdota que más te toca el corazón que puedas compartir? Aquí se llama Inspirarte, historias que harán latir tu corazón. Quiero que hagas latir los corazones de miles y miles que te siguen, que te apoyan, que los ven, que acompañan sus sueños y que quizás esa historia o esa anécdota a ti te hizo ser la mujer que eres hoy. ¿Qué es lo más bonito que hay en este libro, lo que te toca el corazón? Es una que es la de la barbacoa de res, no, la barbacoa de pollo. Si tú la lees, yo no la puedo leer. ¿Por qué? Porque siempre lloro. ¿De qué trata? Cuéntame un poquito. No, tienes que leerla. No, yo no puedo. Yo cuento cuando mi mamá nos cocinaba esa receta. ¿Y qué te recuerda esa receta? O sea, ¿qué hacía tu mamá? O sea, ¿por qué te trae tanta añoranza? Cuéntalo, cuéntalo. Estamos, mira, estamos en casa, somos latinos, somos inmigrantes. Y somos personas que admiramos a personas como ustedes, a personas que trabajan duro, que no les da pena decir que vienen desde abajo, que cruzaron un río, que estuvieron días en un desierto, que pasan años sin ver a sus familias, que hay personas que no han podido regresar y que no es tan fácil agarrar un avión y volver a oler a la tierra mojada o a oler la barbacoa de su familia. Pero, ¿qué dejaste allá? ¿Qué pasó con la barbacoa de pollo con tu mami? Yo soy muy sentimental. Yo también. Yo soy muy chillona. Yo también. Imagínate, todavía ni siquiera la he leído. Pues eso no. Léela tú para... Sí, la tienes que leer tú porque yo no puedo, este, como mi mamá no. Ni allá sola la puede leer. ¿No? ¿No? ¿Y qué te trae? ¿Te trae, no sé, alegría, tristeza? ¿Qué recuerdo te trae? No, 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 no la vamos a decir para que ustedes la lean. Yo también la voy a leer en casita, pero tú nada más quiero, quiero saber por qué te toca tanto el corazón esa. No, tranquila. Los silencios son esos momentos hermosos donde realmente el corazón está transmitiendo algo y te agradezco mucho que estés aquí compartiendo con nosotros en inspirarte. De eso se trata. No, pues fíjate, es cuando mi mamá nos cocinaba como esa receta. Es la receta que más le queda, que más rica le queda ya, porque hace cuenta que nosotros tratamos de, digamos, de cocinarla con mis hermanas, pero siempre como que no nos queda igual. Entonces mi mamá cuando la cocinaba, invitaba a todos sus hijos. Imagínate, somos diez y ya estaban casados. Le decía, oh, ve, decirle a tu hermano que venga porque vamos a hacer la barbacoa de pollo, digo. Entonces nosotros empezamos a corretear el pollito y luego nos compraba un refresco. Imagínate, para nosotros en ese tiempo ser tantos hijos y que mi mamá nos compraba un refresco que nos tocaba así, ¿no? O sea, de poquito. Pero para nosotros era como que mi mamá había hecho un gran esfuerzo por consentirnos. Entonces es como, digamos, ahorita, no, que tú tienes tus hijos, te piden algo y que tú dices, oh, mira, te compré esto. Yo creo que era como que nosotros sentíamos que mi mamá nos consentía. Entonces yo creo que eso por eso. Y es que le quedaba muy rica. Para nosotros era que íbamos a comer algo muy bueno. Y seguramente sí, es mucho más rica la comida hecha en casa que lo que uno va corriendo a veces a comprar. Y nada más quiero decirte que sí, aquí está Doña Adelia presente. Aquí están muchas madres, aquí están muchas abuelas, aquí están muchos sueños representados. Y yo creo que el trabajo que ustedes están haciendo es hermoso porque creo que están edificando a las familias migrantes, están dándonos una voz, un espacio y también están dándole la motivación a muchas personas que nos ven de que se atrevan a cumplir sus sueños, a que no esperen el día de mañana que si cambio de trabajo, que si me hacen un préstamo en el banco, que si me gano la lotería. Realmente ustedes ya se ganaban la lotería por tener una familia tan hermosa y tan unida, un matrimonio que se respeta, un matrimonio que se acompaña en sus sueños. ¿Qué le dicen a los latinos que nos están viendo y que a veces no nos la creemos, verdad? Como de que, ay, yo lo podré lograr. ¿Qué les dices tú? ¿Cuál es tu consejo? Pues este, trabajando, trabajando todo se puede, nada más que hay que trabajar, no quedarse ahí, como dice Silvana, a rascarse las patas. Trabajando todo se puede y a veces pues a mucha gente se le da. Claro, ¿no? Y obviamente al final de cuentas yo creo que trabajando se puede y uno a veces solo puedes llegar a un lugar, pero acompañado llegas mucho más lejos y creo que cuando estás acompañado de tu familia, de las personas que creen en ti, de la gente que te ama y de un equipo que te lleva de la mano, ¿no? Porque también aquí hay mucho trabajo por medio de gente profesional, de gente que la asesora, de gente que platica con ustedes seguramente de cómo administrar su negocio, cómo tomar mejores decisiones financieras, ¿no? Hay mucho trabajo, mucha educación de por medio que podemos hacer los latinos y de esto vamos a hablar en otro podcast también, porque quiero que esta sea una historia de éxito, de inspiración, que nos motive a todos a creérnosla, a decir sí se puede porque aquí tenemos la, 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 ahora sí que la persona, el vivo ejemplo, la mujer empresaria que sí se puede y ahora quiero que tú le digas a la gente, a todas estas mujeres, a estas amas de casa que a veces están, mi abuelita por ejemplo se levanta a las cuatro de la mañana a hacerle su loncha a mi tío y es como su forma de decirle te amo, sigo aquí tiene 86 años y yo a veces digo, ay no es justo que se levante a hacerlo, pero es la forma en la que ella le sigue diciendo a un hijo, yo te amo. Entonces, ¿tú qué le dices a estas mujeres que a veces les da miedo, no sé, o se sienten chiquitas por decir, yo no aporto, yo no estoy llevando dinero a la casa, pero hacen el trabajo más difícil que es tener una familia unida, tenerles el corazón y la panza llena y el corazón contento como decimos. ¿Cómo te atreviste? ¿Qué les dices a las mujeres que te escuchan y que te siguen? Pues, mira, yo siempre les he dicho que. Aquí esa cámara para que, para que te vean y te escuchen y les diga, ¿sabes qué? Si yo pude, tú puedes. Acá está, mira. Mira, pues yo siempre les he dicho que, que se atrevan a soñar como, como yo lo hice. Yo nunca imaginé que yo podría hacer, pues un libro como este, porque como dices tú, muchas personas te ven como, oh, como chiquita, como que, ay, eres de un rancho, como que, ay, pues a lo mejor uno se sienta así, no, ay, pues no, ni estudié, pero yo digo que se atrevan a soñar y a hacer realidad a sus sueños porque no es, no es fácil, pero tampoco es imposible, así que pues, echenle ganas, todas tenemos algún talento, nada más hay que descubrir cuál es y pues, yo digo que se puede. Y a brillar. Y a brillar. Y que chille la cazuela. Y que chille la cazuela. Oye, dijiste algo bien importante que no me gustaría despedirme sin antes compartir esto, dijiste, a veces nos sentimos chiquitas, también llegar a este país es difícil y puede ser intimidante. ¿Alguna vez se sintieron discriminados en este país? ¿Alguna vez se sintieron que trabajábamos más y que les pagan más a otros? ¿Sintieron alguna vez el rechazo en alguno de sus trabajos? ¿Cómo que qué le dicen a nuestra gente que muchas veces dicen, tengo miedo de, 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 ahora sí que decir lo que valgo, ¿no? De quejarme, de buscarme un nuevo empleo. ¿Y por qué no? De olvidarte de lo que estás haciendo si no te gusta y crear tus propias oportunidades. Bueno, yo en mis trabajos nunca he sentido este, como discriminación y pues, pues sí, siempre uno de latino ha ganado menos que, que los güeros, no se puede decir, porque pues no habla uno el inglés y, y ellos pues sí hablan inglés, ¿no? Entonces siempre uno gana menos. Pero tenemos lenguajes diferentes de hablar, mira, lenguajes del amor y podemos hasta convertirnos en empresarios, así como mi querida Silvana. ¿Alguna vez tuviste algún, no sé, alguna situación en donde dijeras, pero cuando yo comparta mis recetas, se van a acordar de mi barbacoa de pollo y de mi chile colorado y de mi arroz blanco? Pues fíjate que tanto como discriminación, ¿no? A veces es como, pues uno dice, ay, a veces te toca ir al trabajo pues caminando o en tiempo de calor o dices, no, pues por no saber inglés me tengo que conformar con lavar platos. Pero yo nunca he sido como que, nunca me he quejado casi de nada. Es como que yo digo, ay, pues gracias, tengo trabajo y tengo salud, tengo mi familia y ya. Entonces, como que nunca he estado como renegando. Y digo, ay, no, pero ¿por qué voy yo a lavar platos? No, yo he lavado desde platos hasta cuidar niños, hasta limpiar oficinas, limpiar casas. Y, o sea, no, no es que yo diga, era trabajo. Ya con eso yo llevaba dineros a mi casa, ayudaba, pues a él y a tener comida. No hay que ser víctimas, sino victoriosos en lo que uno hace, ¿verdad? La Victoria los acompaña, amigos, muchas gracias por acompañarnos. Al final del show siempre les digo como que les voy a dar cinco palabritas para ver qué se les viene a la mente. Así rapidito, son las cinco de Inspirarte. Y vamos primero acá con Valdez. Ya te estoy viendo, ya mi cámara ya me captó acá. Bien sencillito, lo primero que se te viene. ¿Qué es el miedo? Miedo, pues no, no he tenido miedo yo. Valdez no tiene miedos. Me voy al cerro solo. Eso, enfrentar, el miedo sería para ti como enfrentar. No he tenido miedo. Muy bien, emprender. Emprender, pues trabajar duro. Trabajar duro. ¿La familia? Pues hay que mantenerla unida. Muy bonito. ¿Redes sociales? Pues no le sé mucho, estoy aprendiendo, pero poco a poquito. Ahí la llevas, ahí la llevas. Tengo mis millones, dice él, pero ahí la llevo, ahí la llevo. Me gusta porque son muy humildes, son muy de verdad, muy honestos, ¿verdad? ¿Qué significa Silvana? Silvana, pues es mi compañera de vida. Ya tenemos dos chamacos y pues... Tres. Tres. Ya tienen otro baby. Ella quería otro, pues ya está ahí, ¿no? Y pues es para siempre, ¿no? Amén. Que así sea, que así sea. Y Silvana, por acá dice, ¿qué significa migrar? Yo creo que es como atreverte a luchar por una vida mejor. ¿Miedo? Nunca he sido como... O sea, hay muchos tipos de miedos. Yo siento que nunca he tenido miedo de atreverme a hacer algo. Como de lo del libro. Me atreví y mira. Y pum. ¿Soñar? Siempre he sido muy soñadora. ¿Sí? Siempre. ¿Y lo has cumplido? Sí, y siento que... Pero fíjate que no lo he buscado. Se me ha dado. Amén. Amén. Ha llegado, ha llegado. ¿Qué son tus redes sociales? ¿Qué significan tus redes sociales para ti? Pues mira, ahorita significan como... Pues... Como ya es como un trabajo para mí. También es como que... Yo conecté mucho con la gente. Me he ganado el cariño de la gente. De muchísimas personas de diferentes edades. Y me hizo como sentir como que... Como que... Como que tú dices, a veces uno se siente así como chiquita. Y como que yo me siento a veces como... ¿Cómo te explico? Que... Que a veces soy como algo inspirador para las personas. Lo eres. Y diferentes edades. Me siento bien. Y siento como que este... También las personas me dan a mí como mucha motivación. Son tu gasolina. Sí. Tu gasolina. Y tú de ellos. O sea, una no avanza sin la otra. Gasolina y el motor. Y finalmente... ¿Qué es la familia? No, para mí, imagínate todo. Desde chiquitos, pues... ¿Por qué crees que hice este libro? Porque la familia para mí es lo más importante. O sea, si yo no estoy bien con mi familia... O sea, yo no estoy bien conmigo misma. Yo, si alguien tiene algún problema, yo... O sea, no me siento a gusto hasta que todos estemos bien. Mi familia tiene que estar muy unida siempre. Y tú eres ese pegamento que va uniendo ahí como... Cuando hay algo... A ver, espérate. Regresa al carril. Regresa. Se van saliendo del guacal. Se van saliendo del guacal y Silvana los regresa. Chicos, de verdad que ha sido muy grato, muy inspirador, muy divertido también conocerlos, tenerlos aquí, pero sobre todo les doy las gracias por las personas que nos ven, porque estoy segura que hoy han tocado a muchos corazones y porque realmente son el resultado del sueño americano que muchos venimos a buscar y porque siempre hablo que no es el éxito o la fama o el dinero, es esto que tienen. Es tener a su familia, tener unidad, tener valores, tener amor y sobre todo compartirlo con los demás. Creo que eso es la verdadera misión que están llevando a cabo. Y pues gracias. Y nada más recordarles que ya está listo, que chille la cazuela para que se pongan a cocinar. Ya me dijeron aquí en la producción que quieren que a ver si luego cocinamos algo, ¿no? Hacemos algo en vivo para ver qué tal. Y finalmente, ¿a dónde pueden conseguir el libro? ¿Qué emoción? Ay, no, ya lo quiero, ya lo quiero. Bueno, el libro lo pueden encontrar en basilvana.com, al igual que los mandiles y también está disponible en Amazon. Y obviamente sus redes sociales. Por acá, caballero, que dice que, ay, no le sé mucho, pero para que tenga unos milloncitos más, a ver. Bueno, yo estoy como el tóxico Valdez, ¿ah? Y pues ahí hago mis videos, ahí me ayudas. Ella me ayuda, ella es la que me... Te orienta, te orienta. Sí, me orienta. Bueno, que te haga un chilito rojo y ahí te motivas a hacer un montón de videos. Y por acá, ya sabemos, mundialmente conocida, pero recuérdanos tus redes sociales para que quien no la conocía vaya corriendo y diga, ¡oh, ella estuvo ahí en Glendale! No lo puedo creer. Bueno, en todas mis redes sociales estoy como basilvana1 en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Bueno, pues hemos llegado al final de un episodio más de Inspirarte Latinos. Gracias por haberse quedado con nosotros, gracias por motivarnos a continuar contando este tipo de historias que realmente nos dan gasolina y nos alimentan el alma y el corazón para seguir compartiendo con ustedes que ningún sueño es pequeño, que el cielo es el límite. Y esto es solo el principio, porque seguramente sabremos más de ustedes. Nos vamos a ir a cocinar pronto con ellos. Yo les prometo cocinar mi arroz blanco. Te dieron un mandil para que cocine. ¡Ah, me trajeron un mandil! ¡Ay, claro! Para que le cocines a Carlos. Vamos a ver, a ver. Dice, te duermes en las cenizas. ¡Ándale! Esa es una frase de mi mamá que nos decía cuando no hacíamos... Que no se ponían las pilas. Cuando no nos poníamos las pilas. Te me estás durmiendo en la ceniza. Párate y ponlo así. Pues, no se me duerman en la ceniza y descarguen Inspirarte Latinos en todas las plataformas. Compártanlo. Recuerden que también tiene su línea de mandiles. Qué bueno que me lo recordó. ¿Vieron cómo no se le va ninguna a Carlos Valdés? ¿Vieron? Porque es un buen equipo. Es que querías cocinar. ¿Querías cocinar? Pues, órale. Síganos en Inspirarte Latinos. Soy Nitzia Chama. Compartir con ustedes. Inspirarte Latinos. Historias que harán latir tu corazón.